David Felipe Arrán, premio a la Bibliodiversidad por el Marcapáginas, amigos. El Marcapáginas, un programa en Radio Inter Economía, que por cierto yo he ido, y donde me hicieron una entrevista excepcional, porque si queremos saber de libros, si queremos además que nos cuenten libros y hablar con escritores, pues qué mejor programa que el Marcapáginas. Muchas gracias Jesús. La verdad que es un premio muy bonito porque lo han concedido la Asociación de Editores de Madrid, que tiene además una comisión de pequeños editores que batallan por esa labor de publicación, tú lo sabes que también eres escritor e investigador, tan ardua y que casi pertenecería a ámbitos más de la educación y de la cultura que ámbitos privados. Y ellos con esa pequeña labor que hacen, que es una pequeña gran labor, periodistas como nosotros aportamos el granito de arena para dar a conocer las novedades, entrevistar a sus autores y el Marcapáginas cumplirá en septiembre, agárrate la mesa, 23 años. ¿Cuántos años tiene usted? Pues unos pocos más. 25. Unos pocos más. Pero es muy grato que ese premio llegue de manos de estos pequeños editores, artesanos del libro. Paulo Cosín apoyó mucho esa candidatura y la figurita que no la he traído porque pesa, es un precioso Francisco de Quevedo que también es un emblema, tú lo conoces muy bien, de la resistencia, de la poesía, de la sensibilidad, del contrapoder y la verdad es que es un honor haber tenido a Quevedo en mis manos que se lo debo a ellos y me ha hecho mucha ilusión la verdad. ¿Puede ser el Marcapáginas uno de los programas de literatura que lleve más tiempo en Antena? Es el segundo que lleva más tiempo, el primero es el Ojo Crítico y después iría el Marcapáginas. Así que ahí estamos en la resistencia cultural. Y en el Marcapáginas, cuéntenos usted el momento más difícil que ha vivido y el más gracioso. El más difícil con un catedrático de latín, no diré de qué universidad, que le hacía preguntas y me contestaba con sí y no. Y entonces tú lo sabes muy bien, que crean un vacío. No, pero usted dígame y tal, es el paso de latín a latín vulgar al romance. Sí, no, ese fue un momento muy complicado y luego un momento bonito pues en uno de esos cambios... A lo mejor no entendía el español. No lo sé, no voy a acabar la hora del latín. Uno de esos momentos maravillosos siempre cuando empezamos temporada que organicé una mariscada con todo el equipo, llevé Percebes y salió el director de la radio diciendo es la primera vez que me pasa esto, esto es una locura, qué maravilla. Nos pusimos todos a comer ahí marisco en los estudios, bueno, la redacción escandalizada y ese fue un momento bonito, divertido y muy entrañable, que lo tengo que repetir, por cierto. La mariscada a principios de temporada. Bueno, esta mariscada que espero que nos invite usted. Hombre, por favor, claro que sí, claro que sí. Don Luis, un gran premio, ¿no? Porque usted que hace también radio en ese programa excepcional que es sin complejos, es radio, que le den un premio de reconocimiento, pues lógicamente es algo de llamar la atención, ¿no? A ver, pero don David se merece ese premio y muchos más. No es tan fácil hacer un programa de cultura en España. O sea, hacerlo bien, claro, hacer un programa de cultura lo podemos hacer todos, pero hacerlo algo que interese, que esté durante 23 años en antena, lo que quiere decir que a la gente le gusta. Oiga, eso es complicadísimo. La política es muy puñetera, ¿de acuerdo? La cultura es bastante más puñetera. Porque si los políticos son raros, no le cuento a los escritores. O sea, es una cosa espectacular. Pero Luis, es porque yo soy de Valladolid, me empeño con una cosa, catapuchipón, por eso. ¿Usted qué es escritor? ¿Cómo son los escritores? A ver, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero sí es verdad que se quieren mucho. Y eso es muy complicado a la hora de entrevistarlos. Pero hay gente, pato, que diría el torero. Pero sí, es muy grato porque es una visión de la sociedad más creativa, metafórica. Y luego, claro, está el trato con los editores que también tienen que torear los egos de muchos escritores. Que no se dan cuenta, sobre todo en los pequeños editores, que son pequeños. Le hace una pregunta muy mala. Para usted, ¿cuál es el escritor con mayor ego de España? ¿O escritora? Madre mía, el escritor con más ego de España. Es que me vas a comprometer, Jesús. O sea, que haya... Si puedes decirlo. Yo tengo la respuesta. A ver, a ver, pica usted, don Luis. Pedro Sánchez, sin ninguna duda. Pero no lo ha escribido él. Bueno, hay muchos políticos que de repente ocurre un fenómeno muy gracioso. Que es inversamente proporcional al tiempo que han empleado en escribir el libro. Que es ninguno, porque como son libros de encargo, pues de repente aparecen como que fuera de ellos. Y dices, hijo mío, ese ego está injustificado. Dedícate a la política mejor. Pues, señor David Felipe Arrán, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas felicidades.